¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Perdió su primer carrera No se acomodó al terreno Pero al correr la segunda El cuaco rajaba el viento Ricardo López decía Trae poder para los buenos Trece carreras al hilo No cualquier cuaco las pone Y el corcito lo logró Corriendo contra campeones De jugo a muy buenas fieras Los de cabalos Corre tiempo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Corre tiempo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Los dejaba en los cajones Déjanos a casas grandes De Juárez hasta Ascensión ¡Qué fuerte se vio al corcito ¡Qué fuerte se vio al corcito! ¡Topándole a lo mejor! ¡La gente que lo apoyaba! ¡El miedo no conoció! Los hermanos Valenzuela ¡Eso es todo! Los hermanos Valenzuela Los hermanos Valenzuela ¡Eso es todo! ¡La gente que se vio al corcito ¡Para recordar a su cuaco ¡El corcito tan querido! ¡Gracias!